Un día al despertar Que fui a buscarte y no estaba Como me iba a imaginar Que a otra vida pasara Si tu supieras mamá Lo que ahora yo estoy sintiendo Una tristeza total En ti yo solo pienso Tu casa fui a visitar Sin ti se siente vacía Como te voy a extrañar, como te voy a extrañar Eras toda mi alegría Nunca te voy a olvidar Y siempre vas a estar hasta el final de mis días Como te voy a extrañar Yo no quisiera mirar nuevamente Padre mía Como te voy a extrañar Eras lo que más quería Y ahí le va mi amigo Más acuérdese Me enorgulleces mamá Por todo lo que tu hacías Eras tan buena mamá Que Dios un ángel quería Eras hermosa mujer Con tristeza y alegría Y fuiste su gran pilar Y fuiste su gran pilar En nuestra bella familia Nunca te voy a olvidar Y siempre vas a estar hasta el final de mis días Como te voy a extrañar Yo te quisiera mirar nuevamente Madre mía Como te voy a extrañar Eras lo que más quería Como te voy a extrañar Ya me voy a extrañar Yo te voy a extrañar De card Mateo Ito hombre Y me voy a extrañar Y me voy a extrañar ¡Gracias!